Amén 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 Una periquita del dolor Por nuestra luz del sol Y los rayos de la luna Una periquita con los besos Que te asombran el viento Los abertos de la lluvia La, 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 la Sé que no puedo devolver Las horas muertas Que llevaron suspendidas Aquellos besos Que nos expresimos Por ahorita la avenida ¿Qué puedo hacer Con esa bola de recuerdos Que me trae la escala arriba Reviviendo De ellos para otra vez La gente despedida ¿Por qué todo el tiempo Nos estamos quejando? Hay que saber que algo Está cambiando Y no tiene que ver Con lo que pasa En el exterior Con lo que pasa En el interior De tu corazón De tu corazón De tu corazón De tu corazón No puedo disimular Si cae lo que siento Si cae lo que siento Vuelo por dentro Y bajo tu cielo Pinta con estrellas Aprendí a querer Y hoy Y hoy Te has cortado De tu corazón Quisiera Volver A sentir El fuego De tu sol ardiente Por última vez No te pido Que regales Esta noche Y que el alma Celesta Me siga Echando Y aunque junte Los retazos Nada puede hacer igual Porque tu amor Es esa duda Que perdí En el pará De miel Y mismo Música Y Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Podré huir a la montaña Podré esconderme bajo las piedras Para después sumergirme entre las aguas Intentar hogar mis perros Y entre cantos de sirenas Nadie de lanzar una playa Se llevará como espuma entre las olas Romperá sobre tu carrera Y es que nadie, nadie, nadie tocará Y es que nadie, nadie, nadie volará Y es que nadie, nadie, nadie llenará El surco que dejas de mí Te escribo estos versitos para ver Si acaso tú regresas, vida mía Mi pie se consume y solo quiera hacer La sombra que te persigue de día a día Podré huir a la montaña Podré esconderme bajo las piedras Para después sumergirme entre las aguas Intentar hogar mis perros Y entre cantos de sirenas Y entre cantos de sirenas Nadie de lanzar una playa Se llevará como espuma entre las olas Romperá sobre tu carrera Y es que nadie, 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 nadie tocará Y es que nadie, nadie, nadie morará Y es que nadie, nadie, nadie llenará El surco que dejas de mí Te escribo estos versitos para ver Si acaso tú regresas, vida mía Mi pie se consume y solo quiera hacer La sombra que te persigue de día a día Y es que nadie, nadie, nadie tocará Y es que nadie, nadie, nadie morará Y es que nadie, nadie, nadie llenará El surco que dejas de mí El surco que dejas de mí Y es que nadie, 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 nadie Y es que nadie, 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 nadie Queda ya No te olvides Y es que nadie, 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 nadie No te olvides Y si con eso no te basta Ay, el de lanzar una moneda Pa' que eso te goza de beneficio De la duda y la sorpresa Y es que en la vida Y también faltará Y es que nadie, nadie, nadie Piense y nadie, nadie, nadie Nadie será su muerte Detrás de mí Y es que nadie, nadie, nadie Tocará Y es que nadie, nadie, nadie Volará Y es que nadie, nadie, nadie ¿De quién hará eso? ¿Por qué detrás de mí? ¿De quién hará eso? 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 ¿De quién hará eso?